Penetración, toma 7. La penetración anal y vaginal es una práctica de alto riesgo. Tiene más riesgo si te penetran que si penetras y si eyaculan dentro de ti. Para evitar este riesgo, puedes utilizar preservativo y lubricantes hidrosolubles. Los lubricantes grasos como el aceite y la vaselina pueden dañar el preservativo.